qué tal familia fútbol era gracias por hacer clic en este vídeo veamos entonces fecha número 10 liga bet play 2022 primer semestre bienvenidos así es familia hemos llegado a la fecha número 10 la mitad del torneo fecha de clásicos así que veamos de una cómo se jugará la fecha número 10 de la liga bet play de mayor correspondiente el primer semestre del año 2022 viernes 4 de marzo para este día tenemos un solo partido el 11 caldas recibe al pereira a las 7 y 40 de la noche sábado 5 de marzo juniors de barranquilla recibe el unión magdalena a las 4 y 5 de la tarde deportivo cali recibe a la américa a las 6 y 10 de la tarde y cierra esta jornada la equidad recibiendo a patriotas a las 8 y 15 de la noche domingo 6 de marzo alianza petrolera recibe al bucaramanga a las 4 y 5 de la tarde santa fe recibe a millonarios a las 6 y 10 de la tarde y atlético nacional recibe al independiente medellín a las 8 y 15 de la noche lunes 7 de marzo para este día también tenemos un solo partido cortulúa recibe al tolima a las 7 y 40 de la noche martes 8 de marzo aquí las doradas recibe al envigado a las 5 y 30 de la tarde y cerramos con jaguares recibiendo al pasto a las 7 y 35 de la noche llegamos a la mitad del torneo y continuamos con un partido aplazado coincidencialmente es uno de los clásicos deportivo pereira contra once caldas partido que corresponde la fecha número 5 por aquí tengo la información sobre la suspensión de este encuentro la pregunta para hoy es cuál es tu clásico favorito te leo en los comentarios recuerda dejar la manito arriba del like suscribirte al canal activar la campanita notificaciones y te dejo por aquí los resultados de la fecha anterior la fecha número 9 y la tabla de posiciones no te lo pierdas te envío un abrazo fraternal y